Hola, hoy os quiero, como estamos en tiempo cercano al verano y la operación bikini le gusta a muchas personas hacerla, pero hay que hacerla sanamente yo os voy a dar una receta para que hagáis una sopa de verduras que durante una semana la vamos a estar tomando tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena yo os digo que yo la he hecho que he perdido peso que para nada me he sentido mal lo he llevado estupendamente y os puedo decir que en una semana por el último peso que yo tenía hasta hacerme la nueva pesada después de haber hecho la dieta pero en ese entremedio había estado yo fuera una semana en la cual me había saltado lo habido y por haberlo que normalmente yo no suelo hacer postre a todo plan, como yo digo de todo tipo de dulce, de natilla, de flanes, en definitiva una semana que no tuve precaución ninguna en cuanto a la alimentación en tema sobre todo lo dulce que yo suelo tomarlo pero con menos asiduidad entonces cuando vine yo antes de irme ya me notaba que el peso se me estaba yendo un poquito de las manos y entonces dije bueno pues cuando venga lo haré y os quiero decir que me puse en marcha pues al día siguiente de llegar hice la sopa que os voy a dar los ingredientes y que tiene estos ingredientes una pieza mediana de repollo o col según en que país lo estén escuchando 6 cebollas medianas 6 tomates medianos apio 2 pimientos verdes sal y pimienta al gusto de cada uno no os paséis con la sal porque tiene mucho líquido ni es buena para la salud y esto lo cortaremos todo bien lavado bien cortado y lo pondremos en una olla cubierta con agua pondremos toda esta verdura y la cubriremos con agua una vez están hechas ya las verduras las ponéis a cocer y cuando estén hechas pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente triturarlas al que no le guste triturado se lo puede tomar perfectamente tal cual estén y eso hay que tomárselo como he dicho anteriormente desayuno comida y cena en el desayuno en el desayuno una vez que tomamos esto el primer día porque va variando por día os voy a decir el primer día el desayuno lleva un té sin azúcar ni derivados puede ser un té verde que hay gente que le gusta un té rojo yo tomaba el rooibos para que os sirva de cinteína fruta o zumo natural esto era el desayuno el desayuno se repite todos los días igual ahora a la hora del almuerzo me hacía o una ensalada de verduras de ensalada o o verduras cocidas como podría ser pues unas habichuelas espárraga con ajito sin echarle huevo ni nada sino simplemente tal cual y y el té té sopa y la fruta o el zumo a la hora de la comida ensalada de verduras o verduras hervidas y el té y la sopa eso el primer día igual en la cena la ensalada o las verduras frescas la sopa y el té se repite las tres veces del primer día se repite las tres veces iguales se puede tomar la cantidad que quiera de la sopa cuanto más es mejor la pérdida de peso y lo que no hay que olvidar es que hay que tomar litro y medio como mínimo de agua porque esto es una sopa que es sana pero a la vez no está limpiando el organismo y el agua pues arrastra las grasas que tengamos acumuladas en el instantino de los días que no hemos comido normal y en definitiva que lo que estamos tratando es de perder peso el segundo día el desayuno es lo mismo como el primero y aquí lo voy a leer segundo día lo mismo que el día uno menos la fruta tenerlo en cuenta menos la fruta totalmente prohibida la fruta en este día segundo ahí hemos hecho el día completo tal cual el día anterior solamente que este día no se toma fruta en el segundo repito para que no haya confusión ahora voy por el tercer día lo mismo que el día uno salvo que en la fruta podemos tomar toda la que queremos menos menos el plátano pueden hacer zumo de pomelo que es muy bueno para eliminar las grasas y también pueden tomar naranja mandarinas ese es el tercer día con los mismos componentes de la sopa el té y la verdurita tanto crudas en ensalada como cocidas cuarto día en el cuarto día el desayuno se puede tomar leche descremada sola o con café solo en este día la sopa hay que comer tres platos a lo largo de este día cuarto pueden tomar una en el desayuno otra a media mañana y otra a media para la merienda yo creo que queda claro ¿no? se puede tomar leche descremada sola o con café solo este día sopa hay que comer tres platos a lo largo de este día pueden tomar una en el desayuno otra media mañana y otra para merendar en la comida del día cuatro tomamos la sopa la ensalada o las verduras que nos hagamos fresca y el té y el té de nuevo en la cena la sopa las verduras frescas ensalada o verduras hervidas y el té estamos por el cuarto día ahora ahora vamos a entrar en el quinto día el desayuno sopa y té este día este día no lleva otra cosa nada más que sopa y té ahora nos vamos a ir por el almuerzo la sopa la ensalada en este día metemos dos filetes de ternera o pollo o pescado no las tres cosas ¿eh? o ternera dos filetes o pollo o pescado y el té en la cena la sopa las verduras frescas o ensalada y el té voy un poco lenta para que os dé tiempo de de copiarlo si veis que no os da tiempo pues podéis ver de nuevo el vídeo que os va a merecer la pena porque ya digo que resulta bastante yo siempre que hablo de algo es porque yo lo he hecho antes me ha dado buenos resultados y para nada me ha perjudicado ahora vamos a ir al sexto día ya va quedando poquito ¿eh? el desayuno sopa y té en la comida verduras o ensaladas cuando hablamos de verduras estamos hablando de una verdura las que tenemos en la sopa más las que agregamos también ¿eh? pero en este día sexto verdura o ensalada volvemos dos filetes de pollo o ternera a la plancha y el té esto es a la hora del almuerzo y ahora nos vamos a ir a la cena a la cena nos tomaremos la sopa verdura o ensalada y el té y ahora estamos ya en el séptimo día el desayuno la sopa fruta menos plátano o sumo natural no de embotellado porque los embotellados traen otros componentes que no es lo que es la fruta natural ya sabéis en este caso la sopa la fruta menos el plátano o si queremos hacernos el sumo natural ahora llega la hora del almuerzo la sopa verdura fresca hervida o en ensalada yo creo que no hay confusión verdura fresca hervida o ensalada tenemos las tres opciones de comernos la digamos cruda o hervida este día se puede tomar unos 200 gramos de arroz integral al vapor y el té y en la cena la sopa la ensalada o verduras nunca las dos cosas si tomamos la ensalada no tomamos la verdura pero la sopa si el té que va en toda la semana lleva el té pues yo os digo que si hacéis la dieta correctamente obtendréis muy buenos resultados porque yo personalmente la he hecho ya os digo la he hecho una semana no se debe de hacer eso tenerlo en cuenta en un presente no se debe de hacer más de una semana por motivos de salud y si de verdad queréis cuidaros yo digo que no se puede hacer nada más que una semana diferente que al mes cuando pasa un mes que comáis ya unas dietas saludables procurad no meteros muchas grasas ni comer mucho dulce ni de las cosas que ustedes sabéis que engordan si al mes queréis volverlo a repetir una semana pero siempre y cuando ustedes os encontréis bien de salud porque si estáis pasando una mala racha no estáis bien de salud y tenéis algún problema de salud pues ya es responsabilidad vuestra yo os lo digo que a mí me ha resultado porque si veis lo que estamos comiendo son verduras poco a poco se van entremetiendo proteínas los hidratos de carbono y esto es solamente una semana lo que tenéis que tener constancia yo os diría que os pesarais antes de empezar para que salís ustedes sepan que peso es el que habéis perdido y así veréis los resultados yo os prometo de verdad que lo he hecho que yo aquí no intento engañar a nadie porque yo una cosa que yo no la hago jamás la voy a a decir en una red social nunca y y y yo os garantizo que yo no me ha sentado para nada mal y he perdido desde el último peso como os dije antes de irme esa semana de vacaciones que cogería que cogería peso seguramente porque como comí como comí pues cogería yo digo que como mínimo en una semana no sé cuánto se cogerá pero un kilo muy seguro que lo puedo coger pues fijándome nada más que por el peso que tenía antes de las vacaciones he perdido en esa semana tres kilos trescientos gramos y si le metemos un kilo aproximadamente que pudiera coger en una semana en esa de esas vacaciones calculen ustedes lo que yo he perdido bueno espero que que os guste que os siente bien si notáis por casualidad algún síntoma de que no nos encontráis bien o algo corta radical vamos pero yo digo que a mí me ha sentado estupendamente pero cada cuerpo es un cuerpo así que ya os digo la sopa os voy a repetir los ingredientes con idea de de que lo tengáis bien claro una pieza mediana de repollo si es muy grande pues cortáis un trozo seis cebollas medianas seis tomates medianos apio dos pimientos verdes un poco de sal pimienta cortar todas esas verduras ponerla en la olla la cubrís esas verduras con el agua la ponéis ustedes a hervir según como la hagáis si la hacéis en olla a presión en olla rápida como ustedes la hagáis ya al tiempo ustedes sabréis el que tenéis que ponerle y una vez que están hechas a quien le guste triturada yo la prefiero triturada el primer día me la tomé entera y después digo la voy a triturar porque así a la hora de tomar lana en desayuno no te tienes que parar a lo mejor te apetece menos de esa forma y triturada entra muy bien tiene muy buen sabor la sopa está buena porque lo que lleva no es malo vamos y lo que tenéis es que tenéis la constancia de estar una semana que sabéis que cuando pase esa semana es un sacrificio de pocos días pero que os va a dar un resultado que vais a a tener unos beneficios y luego una vez que terminéis podéis comer variado sanamente y si sois personas que queréis perder peso cuidaros pues lo mejor es pues empezar a comer sano y y seguir la alimentación en condiciones es la única forma de perder peso y por supuesto yo os diría que hicierais ejercicios pero no porque ahora vayáis a hacer esta esta dieta sino porque es que es salud lo que yo estoy diciendo ¿eh? mmm primero porque si se pierde peso es bueno fortalecer la musculatura porque yo he perdido ese peso pero a lo mejor una persona que es más gruesa y tiene más grasa pues a lo mejor pierde más peso y si no fortalecemos el cuerpo con andar bicicleta natación lo que cada persona acostumbre a hacer y si no está acostumbrada que lo meta que lo meta en su vida porque eso es salud pues vaya a tener todavía más beneficios porque vaya a estar gastando calorías por el ejercicio más la semana que vaya a hacer estas sugerencias que yo he dicho que a mí me han ido bien así que ya sabéis el deporte da salud comer sano nos da salud y a mí me ha ido muy bien esta semana que he hecho es lo único que os puedo decir así que podéis ver el vídeo si veis que se os olvida pues retomáis el vídeo y leéis por ejemplo el primer día y el segundo si lo queréis apuntar lo apuntáis después podéis golpear verlo y apuntar los dos días o la semana completa como lo queráis hacer ya eso cada uno como quiera hacerlo así que amigas y amigos cuidarse es salud para nuestro cuerpo así que ya sabéis besitos para todos y ya me podréis decir los resultados que os ha dado ya sabéis que los vídeos tienen una zona en la parte de abajo cuando paséis unos vídeos que habrá varios ahí puestos en la zona más baja de de la pantalla aparece del vídeo que se está viendo en el caso este el de esta sopa y ponéis vuestros resultados si habéis tenido constancia a ver qué es lo que habéis hecho y me gustaría por supuesto que lo dijera ahí porque el que lo lea pero porque lo habéis hecho y os habéis encontrado bien pues eso es beneficiar a otras personas que estén en duda y que a lo mejor leyendo vuestros consejos además del mío pues puedan verificar los resultados bueno chicas besos a todas a todas mis amigas a todas mis seguidoras de que esto que yo os cuento lo he hecho yo y si no lo hubiera hecho yo personalmente para nada hago yo este tutorial así que besitos para todas adiós hasta luego adiós 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 besos